La gente piensa que mi trabajo es como una película. ¡Rescata gatos! ¡Allá voy! No, yo también rescato perros, zarigüeyas, cacomichles, ya sé. Primeros auxilios y rescate animal. ¡Allá voy! ¡Paramédico al rescate! ¿Y mi ambulancia? ¡Ambulancia, transformate! La ciudad me llama. Soy la Capitana Andrea, lista para uno. Dar primeros auxilios a los animales es muy serio y necesario. Amo vivir en esta ciudad y contribuir con mi trabajo es complicado, pero me llena de orgullo. Al ver la enorme ciudad desde el cielo, me doy cuenta que hay muchos héroes. Ser un héroe es colocar esa pequeña pieza para vivir en una mejor ciudad. Todos podemos ser un héroe. ¡Quítenlo de esta capa! ¡Quítenlo de esta capa!